Es noticia este mediodía, vigilamos el trópico muy de cerca, definitivamente Gloria, porque pudiera formarse lo que sería una nueva tormenta tropical llamada Nicole. Efectivamente, el Centro Nacional de Huracanes incluye a los condados de Miami-Dade y Broward dentro de ese cono de posible trayectoria de Nicole. Con nosotros está pues nuestro meteorólogo Luis Carrera para darnos la información más reciente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y justamente para tomarle el peso a esto, para darle la importancia que tiene, comenzamos con esto. El condado Palm Beach y Broward están bajo vigilancia de huracán, mientras que el condado Miami-Dade y parte norte de los callos están ahora bajo una vigilancia de tormenta tropical. Así que, repito, Palm Beach y Broward, vigilancia de huracán, Miami-Dade, vigilancia de tormenta tropical. Esto, básicamente, por lo que comentaba recién Gloria, el cono de trayectoria traería hacia nuestra zona a Nicole durante esta misma semana. Ahora el sistema está por allá. Es una tormenta subtropical. ¿Por qué esto es subtropical? Porque el campo de vientos es muy amplio. Típicamente, los sistemas tropicales, puramente tal, el campo de viento es más pequeño, más concentrado. En este caso, es una amplia zona de viento fuerte y, justamente, ahí radica el peligro que no solamente un punto de la costa de Florida sería afectada por el avance del sistema, sino que una amplia zona desde el sur de Florida hasta incluso las Carolinas podrían ver viento fuerte, mucha lluvia y, sobre todo, complicada la condición en el mar. Con erosión de playas, fuertes marejadas y, por supuesto, también con mucha resaca. El viento máximo ahora de Nicole llega en torno a las 45 millas por hora. Se mueve al noroeste a unas 9 millas por hora. Así que, se espera que haga giros porque, con ese movimiento, por supuesto, esos giros que va a hacer, va a acercarse más a nuestra zona. ¿Cuándo, específicamente? El miércoles tarde, jueves de madrugada, estaría acercándose al sur de Florida. Y no se descarta la posibilidad de que lo haga como huracán. Al avanzar sobre aguas del Atlántico, el ambiente va a ser favorable para que se intensifique, sea un sistema más tropical, no subtropical, y alcance la categoría de huracán. El punto de impacto puede cambiar mucho, pero se espera que sea al norte de nuestra zona urbana, al norte del condado Palm Beach. Pero, de igual modo, repito, como va a hacer giros este sistema, acertar justamente cuando hace el giro es muy complicado. Y por eso, es más complicado todavía aceptar dónde exactamente podría impactar. Por ello, toda la costa de Florida debe estar completamente atenta al futuro desarrollo de este sistema tropical. Ahora, veremos más adelante en el segmento del tiempo más detalles.